Ya estamos claros que Huawei P50 y toda su familia son una máquina de imágenes y resoluciones por así decirlo. El motor de la imagen de Huawei XD Fusion Pro permite la entrada de mayor cantidad de luz, fotografías súper nítidas y con mayor claridad, que es increíble. El diseño de Dual Matrix, la cámara de doble matrix True Form, que se refiere a la matriz de la cámara principal de True Chroma y la matriz del Super Zoom, que consiste en que la cámara está el objetivo y la cámara de ultra angular. Lo que Huawei le llama precisión de color grado profesional, la pantalla del True Chroma, que admite una amplia gama de colores P3 de casi un millón de colores, es lo que aprecian en tu pantalla. Algo muy importante que tiene Huawei es que Huawei cuida sus ojos. El control de atenuación PWN de alta frecuencia reduce la fatiga visual. Ok, ya vimos que Huawei es una máquina. En su resolución de imágenes, en cómo toman las fotografías e incluso un montón de aspectos que vamos a ver, pero no me quiero extender mucho en este video. Es que todo tiene sus buenas y tienen algunas contras, pero en el caso de Huawei las contras no son tan contras. Desde mayo de 2019 Huawei no tiene servicios de Google para móviles. En inglés sería Google Mobile Services o las siglas GMS. Estos son un conjunto de aplicaciones de Google que suelen venir recargadas o preinstaladas en los dispositivos telefónicos móviles con sistemas operativos Android. Por eso Huawei presentó Harmony OS en su versión EMUI 12. En agosto de 2021 esta versión de sistema operativo basada en Android para sus propios dispositivos vendidos a nivel global. Integra mejoras de rendimiento, además del diseño más minimalista. Llega con un mejorado panel de control, que es este que podemos ver aquí, mayor control de seguridad y hasta mejoras de videollamadas. Lo más chiva que yo he visto por ejemplo en este dispositivo es la conexión con dispositivos de forma inalámbrica. Si usted conecta a un Huawei, a una Smart TV, usted va a poder tener todo un escritorio similar al de una computadora para poder trabajar. En definitiva, una actualización cargada de novedades para Huawei. Ya vimos que el sistema operativo Huawei es superior en muchos aspectos, pero para los que necesitamos los servicios de Google vamos a tener varios tips de cómo poder instalarlos. Vamos a usar cuatro aplicaciones, entre ellas AppGallery, que es la tienda por default que tiene Huawei. También vamos a utilizar Pentashirt, que Huawei lo ha convertido en un súper buscador. Y también vamos a utilizar Gspace, que es una consola de aplicaciones de Google. Una de las tiendas más importantes a nivel mundial, que se ubica en tercera posición después de Google Play y de Amazon Store, es Aptoide. Ok, esto es súper sencillo. Vamos a entrar al AppGallery y dentro del AppGallery vamos a buscar la aplicación que se llama Gspace. Como ya la tenemos instalada nos da la opción de abrir, pero si no la instalaríamos. Y en el Pentashirt, vamos a buscar Aptoide. Como ya la tenemos instalada, le damos abrir. Ambas aplicaciones se van a encontrar aquí en el escritorio. ¿Cómo funciona esto? Súper sencillo. Si yo necesito, por ejemplo, buscar IMSS. Consolo al instalar automáticamente se me instala. También lo puedo hacer desde Aptoide. Y nuevamente podemos instalar. Gspace es una consola de aplicaciones. Al entrar al Play Store. también puedo buscar Teams. Instalar. Otro ejemplo. Si yo quisiera instalar Waze. Waze. Le doy instalar. Aptoide. Waze. Instalar. Y Gspace. Waze. 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 Instalar. Go to Ejemplo. WhatsApp. Instalar. 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 Y Aptoide. Instalar. Expl cálculo. Y más allá. Y así sucesivamente con cada aplicación que yo necesite. La única diferencia es que, Pental y Aptoide me van a instalar las aplicaciones en el escritorio, a diferencia de G-SPACE.